Este voy a hacer un arroz rojo y este aquí tengo dos tazas de arroz ya lo lave, le voy a poner cebolla, un ajo, este aquí tengo cuatro jitomates, aceite, sal, le voy a poner este zanahoria y chichero, para el arroz tienen que ser si son dos tazas de arroz tienen que ponerle este a cuatro de agua pero yo solamente le voy a poner tres y media taza de agua para que me quede seco y bien este esponjoso, primero voy a moler los jitomates, le voy a poner el ajo y los jitomates para ya tenerlo listo para ahorita que se me dore el arroz y un pedazo de cebolla, aquí tengo dos tazas de agua se las voy a poner y ahorita voy a sacar taza y media más. Ya lo molí, ahora si voy a dorar el arroz, ya tengo la cacerola caliente, le voy a poner el aceite, así está bien. le voy a poner el jitomate, le voy a poner el resto del agua, le voy a poner poquita sal, no lo voy a tapar hasta que empiece a resecar, así lo voy a dejar, se los voy a poner ya, ahora si ya resecó, lo voy a tapar, ya estuvo miren, que ese quesito, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, espero les gusta este video, se suscriban y compartan y den like, nos vemos en el siguiente video.